Muchas gracias nosotros ahora desde el Consejo Deliberante, porque en el día de ayer en la Comisión de Salud y Medio Ambiente se aprobó una ordenanza que declara la ciudad de Córdoba como amigable para los alíacos. Bueno, estamos con el concejal Lucas Cavallo. Bueno, ¿qué quiere decir Cavallo justamente que Córdoba sea amigable para los alíacos? Bueno, es un proyecto de ordenanza que presentamos que en principio tenía la intención de exigirle a todos los restaurantes, bares de Córdoba, servicios de lanche, hoteles, que ofrezcan servicios gastronómicos que tenían la obligatoriedad de ofrecer dos menúes alternativos para aptos para celíacos. A raíz de una gran discusión que tuvo este proyecto, fue el segundo proyecto más debatido en este consejo, entiendo yo, después de lo de Ventanilla Única, hemos optado por hacer una opción. El gastronómico puede optar, lo que sí tiene la obligación es de expresar en la carta aquellos menúes que no contengan gluten, ¿no? Y a su vez debería la ordenanza, para lo cual va a tener que poner un cartel donde indique que es amigable para celíacos la casa y de esta manera va a pasar a formar parte de un listado que la autoridad de aplicación, que en este caso va a ser la dirección de calidad alimentaria, va a elaborar para pasarlo a turismo y tener publicidad en las cartillas de promoción turística de la ciudad y en todas las páginas web del Consejo Deliberante, de Intendencia y la de Turismo, propiamente dicho, es de publicidad gratuita. Cabalo, así como los que agreguen o adhieran a la ordenanza lo tienen que publicar, las que no adhieran también, ¿verdad? Las casas que no adhieran o que no sean capaces de garantizar alimentos sin gluten o de garantizar que no estén contaminados con gluten van a tener que publicar otro letrero donde diga que no cuenta con alimentos aptos para celíacos. ¿Se van a hacer cursos para los comerciantes? Bueno, la novedad de la ordenanza es que establece, como no pudimos lo que nos hubiera gustado, porque primó la racionalidad que era que todos los locales puedan ofrecer el servicio para menúes para celíacos, lo que sí nos pareció importante porque hemos notado que hay un importante desconocimiento de qué se trata el celiaquismo, sobre todo en el ámbito gastronómico de Córdoba, más que todo en aquellos que atienden y dispensan alimentos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer desde el municipio es exigir la capacitación que va a ofrecer la Dirección de Calidad Alimentaria que tiene que ver con el tratamiento de alimentos sin gluten esa capacitación va a ser obligatoria para todos los locales gastronómicos de Córdoba van a tener un plazo de 24 meses a partir del día de la publicación de la ordenanza y en adelante va a ser un requisito para estar habilitados, ¿no? aspiramos de esta manera a promover que a través del conocimiento de qué se trata y de los cuidados que hay que tener aquellos dueños que por ahí tienen alguna duda se sientan incentivados a que pueden ofrecer el servicio a los celíacos de alimentos libres de gluten, ¿no es cierto? Brevemente, y para finalizar, ¿cuándo sería tratada en tablas? Bueno, la comisión aproximadamente por lo que demora el trámite parlamentario cerca de fin de mes estaríamos tratando la encesión Cabalo, muchas gracias No, gracias a ustedes Siguen ustedes Siguen ustedes Siguen ustedes Siguen ustedes Gracias. 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 Gracias.